Tú lo mencionabas, porque también tiene algo de relación. Un vehículo más moderno, con otras características, también contribuye a contaminar menos. Es una de las iniciativas que se busca lograr con el plan Renueva tu Colectivo. Renueva tu micro también, pero en este caso es el de Renueva tu Colectivo. Es un sistema que se entrega todos los años, cuenta con recursos del gobierno regional que permitió este año llegar a todos los postulantes que lo hicieron en la región de la Araucanía. Los dineros que son entregados por el gobierno regional son poco más de 290 millones de pesos y hoy día se hizo la entrega oficial a los representantes de las distintas líneas de taxis colectivos que hay en la capital de la Araucanía y también en otras comunas de nuestra región. Escuchemos en primera instancia al gobernador regional, Luciano Rivas, quien nos da más detalles de estos recursos que fueron entregados y cuál es el panorama desde el gobierno regional para este importante programa que hay en cuanto al transporte público de la Araucanía. O sea, bueno, nosotros en primer lugar lo que hacemos es invitar a que estén muy atentos el próximo año a hacer las postulaciones. Este año prácticamente todos quienes postularon pudieron ser adjudicados. Así que creo que para el próximo año vamos a hacer una buena campaña para que aún más colectivos puedan postular. Si es que logramos llegar a una totalidad sería ideal, pero bueno, tenemos que ver cómo vamos a estar con los fondos del próximo año para esta línea, pero principalmente es el incentivo a que postulen. Aquí es importante decir que los colectivos que se están renovando son colectivos que tienen al menos cuatro años de antigüedad. Entonces esas son una de las bases que son importantes para que se postulen, pero obviamente el concurso para el próximo año esperamos que sea mucho más convocado por parte de los usuarios. O sea, bueno, nosotros... Estos anuncios se dan... Estos anuncios se dan, Patricio, en medio de la visita del subsecretario de Transportes, Cristóbal Pineda, quien estará hasta el día de mañana en la región de la Araucanía. No solo está abordando lo que tiene que ver con la renovación de taxis colectivos, sino que con otras temáticas. En el caso de la renovación de los taxis colectivos de este programa, el subsecretario de Transportes nos dio más detalles de lo que es esta iniciativa y cuántos son los beneficiarios totales que reciben el día de hoy este apoyo para recambiar sus vehículos. El programa Renuato Colectivo es un programa que nosotros estamos en permanente coordinación con los gobiernos regionales, quienes son los que finalmente implementan este programa a nivel regional. Hoy día en la Araucanía estamos beneficiando a 102 personas naturales dueñas de colectivos con el recambio de sus vehículos. Y eso apunta a dos cosas bien concretas. Primero, a mejorar la calidad de servicios. Hemos visto que el parque vehicular se va deteriorando en el tiempo. Usualmente son vehículos que tienen nueve o diez años los que van saliendo y por lo tanto la renovación de vehículos apunta justamente a mejorar la calidad de servicios de cara a los usuarios y usuarias. Pero por otro lado también estos vehículos, al ser más nuevos, son menos contaminantes. Yo te decía, y cambiando de tema, Patricio, que no es la única razón por la que está el subsecretario en nuestra región. Hemos visto en distintos puntos, no solo de la Araucanía, sino que de todo el país, protestas por parte de taxis colectivos por las alzas del valor de los combustibles. Muchas agrupaciones están solicitando un subsidio especial para poder amortiguar esta alza. Y de momento, que es algo que también pudimos recabar con los representantes legales, muchas líneas van a iniciar una segunda alza en los pasajes, en los taxis colectivos, en la capital de la Araucanía. En ese aspecto tenemos las impresiones, tanto del subsecretario Cristian Pineda, como de José Santander, presidente de la Federación de Taxis Colectivos de la Araucanía, que nos dan las dos miradas en torno a este problema que se está gatillando con el alza de los combustibles. Claro, lamentablemente, es lamentable que las bencinas todas las semanas suban. Es por esa razón de que la mayoría ya está con la segunda alza de las tarifas y si más adelante sigue subiendo la bencina, nos va a mover en la obligación de seguir subiendo las tarifas. En cuanto a tarifas, sabemos el contexto económico que hoy día estamos viendo como país con precios elevados del diésel y del petróleo. Como gobierno estamos haciendo un esfuerzo muy importante en inyectar mayores recursos al MEPCO, que finalmente lo que hace es tratar de disminuir las repentinas alzas que tenemos en cuanto al diésel. De otra manera, hoy día hubiéramos tenido un precio mucho más alto del que hoy día está. Entonces, la ayuda como gobierno más bien viene por la inyección hacia este mecanismo que finalmente lo que hace es atenuar las grandes alzas y de esa manera poder reducir el precio. Ya lo aclara, Patricio, el subsecretario de Transporte. De momento, no habrá un subsidio especial para los taxis colectivos en medio de las alzas de los combustibles y habrá que estar atentos a cómo se va desarrollando todo este movimiento en cuanto a los precios de las benzinas, porque puede gatillar una nueva alza en los pasajes de los taxis colectivos que ya bordea los 700 pesos en su tarifa diurna en la capital de la Araucanía. Sí, sin duda. Bueno, dos noticias en esto, Carlos, tal como tú lo comentabas. Lo primero tiene que ver con la renovación de los colectivos en la Araucanía respecto del subsidio, los recursos que es que entrega el gobierno para poder tener vehículos, digamos, más modernos, vehículos actualizados y de esta manera entregar mejores condiciones de calidad a las y los usuarios. Y esta otra que tiene que ver con el alza del combustible, que tiene proyecciones que son complejas, Carlos, porque finalmente no somos un país productor de combustibles fósiles, por lo tanto no podemos encontrar tampoco el precio. Estamos recibiendo, importando el combustible y eso obedece, digamos, en sus precios, obedece a vaivenes internacionales, al precio del dólar, a lo que está sucediendo en Ucrania con Rusia, en fin. Las variables aquí son bastantes y la poca posibilidad más de controlar internamente los precios del combustible. Por lo tanto, va a seguir subiendo, eso es lo que dicen todos los especialistas. Por lo tanto, se va a traspasar de alguna manera este mayor costo a los usuarios. Que duda cabe, ¿no? Y por lo que mencionaban ambas partes, tanto el representante del Ejecutivo como el representante de los taxis colectivos, todas indicar que va a suceder lo que está mencionando tú, Patricio. Habrá que ver si hay un cambio en algunas semanas más respecto a cómo evitar ese daño al usuario que sufriría, sin lugar a dudas, una nueva carga al bolsillo. Claro, es complejo porque, ¿qué se podría hacer? Digamos que entregarle algún subsidio a los transportistas para que efectivamente no aumenten el precio de los combustibles. Es decir, sería entregar de alguna manera una puerta a la carga, no una puerta a la demanda, sino una puerta a la oferta. Y lo otro sería efectivamente entregar una puerta a la demanda, que sería que los usuarios de alguna manera estén subsidiados, se les entregue algún bono para efectivamente costear los costos de traslado. Porque, claro, sube el combustible para los colectivos, pero también sube para los microbuses, para las micros. Entonces, eventualmente también podrían subir sus precios ellos. Entonces, es el usuario finalmente el que se ve afectado y el valor del recurso, del dinero que obtienen, de la remuneración que obtienen los trabajadores, lo vemos hoy día con la inflación, vale menos de lo que valía el año pasado antes de este proceso inflacionario. Entonces, es un zapato chino en el que estamos metidos, Carlos. ¿Es complejo esto? Sí, es un complejo panorama. Y mucho a nivel local no podemos hacer. Habrá que estar atento a cómo va funcionando y cómo va avanzando. Todo nada más en estos momentos. Es decir, quizás uno de los estímulos para evitar que se produzcan alzas bruscas en el precio del pasaje de los colectivos tiene que ver probablemente con apoyarlos de esta manera, ¿no? A renovar sus máquinas entregando algún subsidio para la compra de vehículos nuevos. Quizás puede ir por ahí de alguna manera el tema, pero controlar el precio del combustible, además de lo del MEPCO, es complejo. Es tremendamente complicado y lo más probable es que suban efectivamente los valores de los pasajes con el consecuente, digamos, gasto adicional que va a significar para los usuarios. Chupaya, estamos... Mira, es que finalmente lo otro, Carlos, tiene que ver con el análisis de decir, bueno, ¿por qué no empezamos a pensar hace años atrás, décadas atrás, en cambiar nuestra matriz energética finalmente, ¿no? ¿Por qué no utilizar la energía eléctrica a través de la obtención de energía por viento, por ejemplo, pero en eso no estamos hasta ahora, de manera masiva al menos? Sí, el renovar el colectivo claramente ayuda porque un auto más nuevo, efectivo, rinde mucho más con la misma cantidad de combustible. Entonces, por ahí apunta y lo de hoy en sí es una muy buena noticia porque va a haber mejor locomoción para los usuarios de la región de la Araucania. Claro, puede haber mejor locomoción, pero eventualmente incluso a mayor costo si es que el precio del combustible sube. Fíjate que estuve averiguando por el precio del gas que utilizan los vehículos y hay una empresa, Temuco, que tiene un punto de distribución de entrega de gas y el kilo cuesta 706 pesos aproximadamente, muy por debajo de los 1.200 que estamos pagando por el litro de benzina. Vehículos que se renovaron, Patricio, son eléctricos, híbridos y a combustible, a benzina. Claro, quizá pudiera ser también una política pública que el gobierno entregue recursos efectivamente para los autos que van a utilizar un combustible más barato. Gas, por ejemplo, o electricidad. Hay puntos ya de carga. Miren, si hasta los edificios están saliendo hoy día con puntos de carga de electricidad para vehículos. Los están construyendo, digamos, con esas características. Entonces, quizá el subsidio pudiera ser pensado entonces, mire, si usted va a comprar un auto que está hecho para el gas, que es más barato, le damos un subsidio más alto. Si va a comprar un auto eléctrico, el subsidio es más alto porque en el caso de los autos eléctricos son carísimos, Carlos, carísimos. Sí, todavía están por sobre los 20 millones, porque todavía no son muy masivos. Entonces, eso igual es un problema en estos momentos. La verdad, el panorama es complejo en este instante, Patricio. Así que habrá que ir viendo cómo va avanzando prácticamente el día a día respecto a las situaciones que se están viviendo en torno al alza del combustible y una posible alza en los pasajes de los taxis colectivos que, como te decía, ya bordean los 700 pesos en su tarifa diurna. Sí, mira, quizá una buena noticia fue la intervención Cambere que realizó el Banco Central con esto de aportar 25 mil millones de dólares para poder regular efectivamente el precio de esta moneda en Chile, que se había disparado por sobre esta barrera psicológica de los mil pesos. Entiendo que cerró los 920, aproximadamente, no he visto la cifra hoy día, pero ha bajado bastante en relación al precio que tuvo la semana pasada antes de la intervención del Central. Pero es una de las variables que se consiguiera para estructurar el precio de los combustibles. A ver cuánto puede servir esto si eventualmente, a partir de esta intervención del Banco Central, pudieran eventualmente bajar los combustibles. Es cierto, es una, son tres, creo. Ya, Carlos, ¿el gran desafío tenemos como país? Gigante, gigante, la verdad, Patricio. Pero, por lo menos, una buena noticia para más de un centenar de dueños de taxis colectivos que están renovando su flota, también mejorando la calidad del servicio para los usuarios. Bueno, gracias a ti y a Carlos. ¿Carlos Morales está contigo? ¿Está en Chile, Carlos Morales? Sí, Carlos Morales, sí. Bien, muy bien. Todavía, nos quedan algunos días que nos van a andar acompañando.